El uso de drones en agricultura es una herramienta con una utilidad enorme, ya que puede facilitar y conseguir resultados imposibles de obtener con otros medios. La precisión, el poco deterioro del terreno y las plantas unido a la optimización de los productos hacen de esta nueva manera de trabajar hacer la agricultura más eficiente y competitiva. Otro reportaje que les proponemos vean a continuación. Bueno, es una empresa joven porque empezó hace este verano y nos dedicamos a surfatar y a abonar el campo a los agricultores, con un nuevo método que es con drones y de momento tenemos ese servicio, aparte de grabar y alguna cosilla más. Pues de viaje a Letú con un familiar, hablando de un trabajo que había hecho él en la Universidad de Madrid y luego indaguemos buscando información y encontramos que había drones que podían aplicar fitosanitarios y todo ese tipo de cosas y nos metimos, por eso empezamos la empresa y me metí en el mundillo. La primera toma de contacto, lo primero que ven, les llama la atención y las impresiones y no son reacios a probarlos, lo único que quieren ver resultados. Entonces primero tienes que ir a hablar con ellos, hacerles una demostración, que vean que funciona y luego ya sin ningún problema ya te vuelven a llamar y te vuelven a contactar contigo porque les echas menos cantidad de agua, le echas el mismo producto, más concentrado, pero tardan mucho menos tiempo en aplicar y no les rompe ni les perjudica la goma, esto de aquí, como están por aquí por el suelo, ni nada de eso. Pues lo convencional normalmente una cuba suele llenarse y tiene una capacidad de, bueno, hay de 1.000, de 100, de 3.000 litros, pero normalmente se echan 1.000 litros por hectárea de lo normal, luego hay otros que también echan 3.000, depende, pero bueno, lo normal son 1.000 litros y esta es la diferencia, es que con esto podemos aplicar 30 litros, entonces hay 970 litros de diferencia. El beneficio que tiene, pues que luego la contaminación del suelo es mucho menor porque hay mucha menos infiltración y la velocidad de aplicación es mucho mayor, un tractor a lo mejor tarda 45 minutos, 40 minutos en hacer una hectárea y volver a recargar y esto hacer una hectárea en 7-8 minutos, o sea, la mejora y las capacidades y las oportunidades que te ofrece son muchas mayores. Hay a veces que hay agricultores que no llegan a controlar una plaga porque no les da tiempo material de surfatar y de aplicar el fitosanitario y con este ese problema no lo tenemos, porque puedes hacer incluso 60-70 hectáreas en un mismo día. Bueno, la anécdota es que tienes que ir aprendiendo poco a poco, porque no hay nadie que te enseñe esto. Este fue el primero que llegó a España y no podía preguntarle a nadie ni nada, al principio era prueba y error y el primer mes nos lo dedicamos a eso, a agricultores que nos dejaban que hiciésemos las pruebas en su terreno y todo eso para configurar el dron, el espaciado entre rociado, la cantidad de líquido que tienes que echar, la velocidad, todo ese tipo de cosas, la altura a la que rocías y luego poco a poco pues ya fuimos introduciéndonos, hemos hecho alcachofas, melones, en el arroz de calasparra también hemos trabajado bastante, luego para la mosca de la oliva también hemos trabajado, hemos firmado un contrato para el año que viene con la sierra de Cazorla, la denominación de origen del aceite de allí, o sea, poco a poco nos vamos ampliando porque tampoco queremos abarcar más de lo que se puede, entonces poco a poco por la zona local y cuando ya se coja la experiencia suficiente para abarcar cualquier tipo de cultivo pues ya ofrecemos cualquier servicio, ahora por ejemplo el mes que viene nos traen un kit nuevo que me ha tardado tres meses en venir por los problemas de transporte que estábamos hablando, que modifica el dron, esta de aquí y aquella de allí, nos modifica lo que es la infraestructura del dron y puede aplicar también en frutales, para que cualquier tipo de frutal, melocotonero, albericoquero que hay por aquí o por el mismo ciruela, cualquier tipo de frutal se le pueda aplicar también y se puede hacer la aplicación correcta con el dron. Es este modelo el que el primero de este modelo fue el primero que llegó, la verdad es que al principio cuando me lo entregó la persona que se lo compré, no quería ni pilotarlo ni él ni yo, o sea, imagínate cómo era y además que da respeto o por lo menos me lo dio a mí. Nada, al principio en un descampado que no haya nada alrededor ni nada con el permiso de la persona y que no haya ningún bloqueo de CTR o tal, que es cuando hay un espacio aéreo controlado o algún tipo de cosas esas, se volaba solo, vacío, luego ya le echabas el agua y solo con agua, luego ya delimitabas el campo y ya aplicabas con una delimitación y en modo automático y poco a poco vas implementándole cosas y vas avanzando porque al principio como vale tanto dinero y eso pues te da un poco de respeto liarla o por ejemplo el tendido eléctrico, antes al principio no me atreví a hacer el tendido eléctrico, una vez que ya entiendes lo del arco voltaico que tienen los tendidos y tal, ya sabes las limitaciones que tiene y dónde puedes entrar y dónde no. Bueno, el mayor problema de esto es que está legislado como si fuese una avioneta o un helicóptero. Cuando se encontraron con este problema, lo más fácil o lo que ellos vieron mejor fue incluirlo en la legislación que tenían las avionetas antiguamente y los helicópteros para sulfatar. ¿Qué pasa? Que eso sí que tiene mucha deriva, muchísima deriva y no pueden aplicar tan a ras del suelo como esto. Yo por ejemplo aplico aquí a dos metros, que más o menos es una aplicación convencional. El tractor o todo ese tipo de cosas suele sulfatar un metro, un metro y medio, yo a dos metros, o sea que la deriva es prácticamente la misma con mucha menos cantidad de líquido. Luego en la legislación tienes que tener todos los carnes fitosanitarios y el de piloto aplicador, que aquí en Castilla y Mancha no lo hacen, tienes que irte, yo por ejemplo me tuve que ir a Madrid un mes a dar el curso y luego pues te tienes que mandar una certificación de allí de la Comunidad de Madrid que tarda 3 o 4 meses, luego la mandas aquí y pues la burocracia que poco a poco va como puedes. Y luego el tema de legislación de drones, pues tienes que tener todos los carnes de drones y tienes que tener una actualización operacional de este modelo para que solo la puedo pilotar yo. La única persona que puede pilotar este drone con ese número de serie soy yo. Y bueno, tienes que tener todo en regla y todas esas cosas. Y luego el problema es de los fitosanitarios. Con la legislación de las avionetas y helicópteros, pues solo hay 17 productos fitosanitarios permitidos, pero de momento vamos bien con eso. Para montar la empresa, en principio no, porque ya siempre he tenido, mi familia siempre ha sido autónoma y ha tenido su empresa y tal, entonces a la hora de eso sabía dónde ir a montar la empresa y los requerimientos que necesitaba. El problema ha sido al buscar la información de tener todo el tema legislativo del drone, porque yo iba a preguntar a diferentes órganos y instituciones y por teléfono y en persona y de todas las maneras que había y nadie podía ayudarme, pero no porque no quisieran, sino porque no querían decirme algo que no fuese correcto o que luego me diese problemas. Entonces tenía que, pues poco a poco, mes a mes, pues poco a poco hemos conseguido tener la información y todo lo que se necesita en regla para poder aplicar y hacer este trabajo. La cosa es que ellos, por ejemplo, tienen, como por ejemplo aquí tienen a lo mejor 10 hectáreas de brócoli que tenemos aquí atrás y a lo mejor, por ejemplo, te dejan, ellos hacen 8 hectáreas o 7 hectáreas o hay gente que tiene 200 hectáreas, pues vas, te llaman, haces 10 o 15 o una y luego ellos comparan con el método tradicional o con cualquier ese tipo de cosas y ya ellos ven si funciona o no funciona o si funciona lo suficientemente bien o si no les sale rentable, porque ellos al final tienen ya los tractores comprados, tienen que amortizarlos, entonces tienen que compaginar y comparar a ver si les sale más rentable o no y todo ese tipo de cosas. Normalmente sí y sobre todo, por ejemplo, depende también del tipo de cultivo, por ejemplo, en hortalizas y todo eso la gente le cuesta más porque tienen que hacer una, siembran acorde a sus limitaciones de sulfatar y todo eso y entonces ellos pueden, una vez, a no ser que tengan una lluvia o lo que sea, que no puedan entrar ellos con el tractor se bastan para entrar, pero por ejemplo, en el arroz, una vez que vas, ya vas todas las veces a aplicarle ya haces el cultivo entero de arroz, en la mosca de la oliva, por ejemplo, que se tarda muchísimo menos y pasas por todas las hileras, en vez de como ellos que pasan una de cada cuatro nosotros, por ejemplo, pasamos por todas con la misma dosis y todo eso y entonces, por ejemplo, si echas un cebo se queda en cada olivo entonces tiene mucha más efectividad que el método convencional. Tiene las mismas limitaciones que el tractor, por ejemplo, con el aire que hace ahora mismo no se puede aplicar, pero no se puede aplicar ni con el drone ni con el tractor o sea, la limitación que tiene el drone a la hora de volar es menor que la de la aplicación o sea, con 4 o 5 metros por segundo, unos 13 o 14 kilómetros por hora a lo mejor con el tractor ya no puedes aplicar o con el drone por la deriva que es implícita sin embargo, el drone puede volar cuando con la carga y todo, que es mucho más estable ni se mueve, o sea, va milimetrado lo único, pues eso, la deriva que tienes que controlarla si estás echando un sistémico, a lo mejor puedes permitirte un poco de deriva pero si es de contacto, sí que tienes que hacerlo casi con viento nulo para que se aplique perfecto y haya cobertura total yo creo que sí, todo el mundo que lo prueba y lo ve y ve que funciona todo el mundo dice que es el futuro que dentro de 20 años, en vez de tener 5 tractores, pues va a tener 4 tractores y un drone y una persona que esté capacitada y cualificada para aplicar con el drone y porque sobre todo las facilidades que te da, la rapidez cuando estás en un apuro te puedes sacar perfectamente del apuro fácilmente y luego no es solo este drone, como te estaba diciendo tenemos que nos tiene que llegar otro que te mide directamente la falta de nitrógeno en una planta el estrés hídrico, te mide si tiene alguna plaga entonces a la hora de gestionar, a lo mejor si tienes 10 hectáreas o 1 hectárea y media que hay aquí pues no sale rentable pero imagínate una plantación grande de 50 hectáreas que por mucho que tengas una persona observándola y cuidándola no es igual de objetivo que un drone porque va con una cámara multiespectral que te mide desde el infrarrojo hasta el ultravioleta y tratando las imágenes te sale todo tipo de resultados con un mapa de color, de rojo peligro que tienes que ir a verlo y el verde que está bien o el color que quieras, pero esa gama de colores y luego en vez de aplicar en toda la zona que tienes solo tienes que aplicar en la zona que está afectada puedes hacer el 100% de la aplicación fitosanitaria que se requiera en la zona roja, en la naranja por ejemplo un 50% que es colindante a la roja y luego en el resto del cultivo un tratamiento preventivo de a lo mejor el 25% de la cantidad del fitosanitario entonces no daña mucho menos al medio ambiente no tienes tanta contaminación residual en el suelo gastas mucho menos productos fitosanitarios que son muy caros salga más rentabilidad, muchísima más rentabilidad al cultivo y ahora mismo con ese drone se calcula que con ese y con este saca su 20-30% más de productividad por hectárea que en dinero es mucho dinero tienes que ver, yo por ejemplo al campo por suerte y por desgracia nunca he ido a coger ni brócoli ni nada entonces desde ese punto de vista yo no puedo hablar yo desde este punto de vista la verdad es que es un proyecto a futuro que por ejemplo en 10 años a lo mejor a no ser que uno mismo se compre el drone no va a tener esa oferta de trabajo pero puede ser que dentro de 12 o 13 años o 15 o dentro de 5 mismos sean mucho más baratos sean mucho más accesibles para los agricultores y entonces implementen o contraten a una persona que solo se dedique a gestionar y controlar los drones que tengan en su flota dependiendo de, pues hay muchísima variedad de drones tienes este que aplica, el que os acabo de comentar que es multiespectral luego tienes otro que es para RTK que te hace modelos 3D y te puede calcular hasta los kilos que vas a sacar en un futuro luego tienes, compaginando la información que te dan los drones con la información satelital que la tienes desde hace 50 años puedes ver y calcular la productividad y el volumen de producto que vas a ir sacando para cuando vayas a venderlo a un tercero o sea, ir, tener un valor más concreto para la hora de dar el servicio o que no te engañen o pedir un poco más de dinero o ese tipo de cosas y luego puedes medir hasta el tamaño de la pella por ejemplo aquí la brócoli, el tamaño de lo que es la pella con una foto aérea se puede saber el tamaño y por ejemplo hay un terciario, o sea, una persona que se dedica a importar el producto te pide que sea de 10 centímetros la pella pues pasas con el drone y le dices pues dentro de una semana vas a tener esa medida en el 60-70% de tu cultivo entonces pues cogen y la semana que viene contratan a toda la gente que tienen que contratar para ir al campo un día o dos y cogen todo el producto bueno, pues como era uno de los primeros que vino pues me llaman para todos lados he estado en el primer certamen de drones de España en Logroño allí teníamos previsto hacer una demostración pero como no llegó la autorización pertinente a tiempo porque era un espacio CTR como decía que era de ámbito militar pues sin permiso no se puede volar así que bueno pero la gente lo vio todo el mundo preguntando me preguntaban hasta gente de Canadá que si hacíamos aplicaciones fuera de España y todo ese tipo de cosas y luego pues la televisión de Castilla-La Mancha la televisión de gym luego también en Sevilla estuvimos allí también en la universidad haciendo una demostración y viendo los arroces que tienen por allí por el Guadalquivir y poco a poco ahora queremos ir a ver con la universidad de Castilla-La Mancha para hacer un trabajo de investigación y todo ese tipo de cosas para que sea mucho más fácil conseguir la legislación de este tipo de cosas y que ver la contaminación sobre todo de fondo en tierra como estaba hablando antes que es mucho menor que de un método convencional para aguas residuales o sea para cualquier tipo de agua que no se vea tan contaminada como está actualmente bueno pues ahora vamos a ver el dron aquí tenemos los servicios que son de fibra de carbono y son bastante grandes mirad el tamaño luego estos son los rotores que lleva seis en total el dron y tenemos que tener cuidado a la hora de aplicar la temperatura que tienen porque si están muy calientes hay más rozamiento y sufren más los motores y luego tenemos por aquí los conductos con las bombas que vienen desde el centro del dron y aquí tenemos los difusores para aplicar los fitosanitarios esto va controlado todo totalmente desde el mando ¿vale? estos de aquí que veis que parecen dos cuernos son las antenas RTK para el posicionamiento aéreo estos son los sensores de obstáculos que esto es lo más importante porque se para el dron solo si hay algún problema y luego aquí tenemos el tanque que se rellena por aquí con un filtro que tiene y tiene un sensor, un calibre de cuánta cantidad de líquido tenemos en el tanque para controlar perfectamente el producto que se echa y luego tenemos aquí la batería que pesa 8 kilos o así la batería y esto sería principalmente todo lo del dron Bueno, ahora estamos llenando el tanque con agua solo porque si fuese un producto fitosanitario tendríamos que tener nuestro EPI nuestras botas, nuestros guantes la mascarilla y las gafas todo el equipo de protección personal ¿Cuánta autonomía tiene la batería? Unos 11 minutos ¿Qué es la batería? La batería tarda en... el tiempo de batería en vuelo es de unos 10-11 minutos que da para sulfatar una hectárea a una hectárea y media y tarda en cargarse unos 13-14 minutos por eso tenemos un generador que traemos al campo y tenemos tres baterías para ir cambiándola y todo ese tipo de cosas Bueno, pues aquí tenemos un Mavic 2 Pro que graba en 4K y en buena calidad para estudios y grabaciones cinematográficas y para que veáis el tamaño de un dron convencional o un dron estándar con el dron que utilizamos para las aplicaciones fitosanitarias para que veáis que el tamaño es significativo Vale, pues aquí ahora mismo estamos viendo la delimitación de un campo de una aplicación de 1,8 hectáreas de alcachofas Aquí vemos el CISAE el mapeo que hace el dron en modo automático y por ejemplo ahí en el medio donde vemos una línea blanca es un obstáculo que hay una torre eléctrica para que no choque ni tenga ningún problema y se ve que toda la extensión del cultivo está cubierta por el renderizado del dron Y a continuación algunos de ustedes son ahora los protagonistas puesto que vamos con sus fotografías esas instantáneas que para esta semana les han enviado a nuestra compañera María G. Gracias Esperanza como siempre les pido desde este programa por favor interactúe con nosotros para así poder fomentar la agricultura la ganadería la pesca el desarrollo rural todo lo relacionado con el campo para ello solo tenéis que enviarnos vuestras fotos o vuestros vídeos a nuestras redes sociales en Twitter búscanos como arroba abriendo campo en Instagram arroba abriendo campo CLM en Facebook nos encontrarás como Televisión y Gin y si no tienes redes sociales puedes enviarnos tus fotos o tus vídeos a nuestro número de Whatsapp 669 50 93 29 todo ello siempre acompañado con el hashtag abriendo campos ahora vamos a ver las imágenes seleccionadas para esta semana desde Cancarín nos pasan estas fotos de la uva a continuación las siguientes imágenes Brian desde Gin nos pasa estas fotos de un sapo ahora vamos a ver las siguientes fotografías Feli nos manda estas fotos de este campo de azafrán por último esta imagen Roberto González desde Motida del Palancar que nos sigue desde hace mucho tiempo por internet y que le encanta nuestro programa nos manda esta foto de ñoras que le ha regalado su amigo José Carlos y nos manda un abrazo otro para ti también y muchas gracias por vernos estas han sido las imágenes seleccionadas para este programa como siempre les pido por favor seguid interactuando con nosotros en nuestras redes sociales y así nos marchamos señoras y señores ha sido todo por hoy en este jueves del mes de noviembre aproximándonos acercándonos poco a poco hacia la Navidad nosotros les deseamos lo mejor para los próximos siete días y les esperamos aquí de nuevo dentro de una semana en Abriendo Campos sean felices disfruten y hasta el próximo jueves adiós